Este tema del grupo, Clave Maestra, algo sabrosito para bailar y gozar, dedícaselo al amor de tu vida, dedícaselo a la persona que más quieras, porque siempre buscamos una perfección, siempre buscamos una perfección en la pareja, y bueno, pues la verdad, este tema lo dice todo, y el cual queremos dedicárselo a la banda sabrosa. Dice la perfección, inédita 2024, grupo Clave Maestra, el sabor de la cumbia de Pueblita Capital, Pueblita la Bella. Mis amigos, como dice el famoso, de esas, pero de esas, de esas, no. Con este tema, nada más y caballeros, el último tema y nos vamos, queremos ver a todo el mundo en la pista, todo el mundo en la pista en este programa, porque es el último tema, señores, nos vamos, hasta la próxima de la serie, en este programa, señores, nos avanzamos. Oye, nada más y caballeros, gracias. Esta noche. Esta noche. ¡Vámonos, gracias. Para el amor de tu vida. ¡Un, dos, tres! ¡Échale fuego! Un momento perfecto eres tú El instante en que vuelan las palomas de tus manos Y me dices yo te amo, es perfección, perfección Mi dulce destello de luz Que me bajes un poco del cielo, de esta tierra Eres mi amor, eres perfecta, perfección ¿Cómo se llama? Y yo, eres mi universo, mi sol Toda la banda sabrosa, Marlita la Bella Tascala, Cholula, Discos, Puebla Que me salva, perfección Eres el amor de mi vida Y yo, mi miedo cayó con tu voz Para Tony Martínez, la Cámara Chambela Vamos a bailar señores Un poco de fe que me salva, perfección Esta noche Toda la banda sabrosa Para Moranes, Josmeini Saludos para El Amigo Jógas Escamilla Que baile y que goce Brooklyn, Nueva York Brooklyn, Mario Esta noche El amor en total pleritud Toda la banda sabrosa La gente de Chimaluacán El Estado de México Félix, él y Carmela Siempre con Un, dos, tres Siempre con platícias, maníacos de corazón Paisa para mi lover Cielo de esta tierra Esta noche Y la Chucky Para el fantasma Y ahora nos acompaña El cacique La lancaleca La lancaleca La bella Cielo de mi alma El dolor ¿Cómo se llama? Eres el amor Que me salva Tú y yo Vamos a reacción Esta noche La miedo cayó Con tu voz Para el sonido poderoso Mi Dios Y abastecido por la triple M Esta noche Vamos a reacción Perfección Un, dos, tres Siempre con platícias, maníacos de corazón Hoy está Marapérez, Elíseme Échale fuego Para Sonrix La gente de San Lucas Achela Un, dos, tres Un momento perfecto Eres tú El instante en que Ahí está Marapérez, Elíseme Está bailando y gozando Un, dos, tres Se llama Esta noche es cena, Pancho Dice para Somos como gorilas A costa de tu pandilla Tirando en las grandes líneas Barrio ZSP Código 16 Puro HP 747 Combat TPNal THP Siempre con Siempre con platícias, maníacos de corazón En mi alma el dolor Y el fantasma Es el amor que me salva Para mí yo incluido Que baile que goce Sonoló Mi miedo cayó con tu voz Mi Dios Esta noche maravilla Por mi oración Se llama Sonido de fe que me salva Sonido de latina celar Echale sentimiento Un saludo para el famosísimo El Chimo Hasta allá Hasta el cielo Esta noche maravilla El Chimo Hasta el cielo Siempre con nosotros Te llevaremos En la memoria Siempre con Siempre con platícias, maníacos de corazón El amor en tu corazón Para el amigo Monterrenas Que lo quiere ver bailando Ahí habla ingeniero Que abraza Mis amores Y mis miedos ¿Cómo se llama? Es un cielo nuevo Es perfección Perfección Para mi canal Cris Ayuso Y el plazo del Chavito Eso, 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 eso Y el plazo del Cielo Voy para los invitados Gracias Esta noche Tú y yo Eres mi universo Mi sol Tú y yo Nada más A esa mano a la coqueta Tú y yo Eres el amor Que me salve Y si nomás vino Que bailan A ver a qué hora Ahí te hablan Y yo Echale fuego Mi miedo cayó Con tu voz Para la familia López Aquí presente Y Dios a mi sol Mi oración Se va Un poco de fe Que me salvó Y para mi cookie A ver a qué hora te duermes Ay mamachita Vamos a reaccionar Esta noche Que vengo con estos saludos Para el amor de mi vida Para mi sí Ojitos tristes Y para mis tristes Pero bonitos Juro Mondes A la alberca Con sonido Sonido pirámide Desde la ciudad De las erupciones San Pedro Benito Juárez Eso Donde comen carne Y no frijoles A perro ¿Cómo se llama? Y para Sisi Si hubiera llegado Allá Iba a venir a conocer Eso Saludos para el amor de mi vida Toda la banda sabrosa Este tema es para ti En la perfección Eres el amor de mi vida Es lo que no nos buscamos La perfección Perfección Se llama Mi miedo Para la próxima Primero Dios Padre Ahí estaremos presentes Siempre con sonido de corazón Gracias 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 a la banda Que nos acompaña Y para mi Coogee ¿Quiere beso? Beso 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 Échenle fuego Gracias Se van Se van Se van Y Así de mis compañeros Por supuesto En este programa Y va de nuevo Mi tono Mexicano bandido